Lo que lleva pasando en los últimos años y quizá décadas es que se juntan tres factores que son bastante perversos en sí. Uno es la cruda realidad de la vida diaria que tienen los cubanos. En Cuba hay una gran escasez de las cosas más necesarias, de comida, de medicamentos, incluso cosas que nos parecen tan exóticas como que haya esos coches tan antiguos por las calles de La Habana o por Cuba. Eso es el reflejo de una inactividad y de una necesidad que tienen los propios cubanos, que no tienen capacidad de comprar vehículos nuevos y tienen que ir reciclando vehículos que son de los años 50, del siglo pasado. Entonces, ese es el primer factor. Una realidad terrible para el propio ciudadano de Cuba. En segundo lugar, creo que de una manera ahora sí muy perversa, Cuba se ha convertido en un símbolo para ciertos nostálgicos del comunismo. Las camisetas del Che Guevara, comunismo o muerte, socialismo o muerte, mejor vivir de rodillas, morir de pie que vivir arrodillado. Todos esos eslóganes que alimentan el ideario socialista o comunista hacen de este último reducto del sistema político-económico-comunista una cosa llena de nostalgia, que junto con el propio carácter del cubano, que es una persona alegre, que le gusta bailar, que es una persona que realmente da vida cuando estás a su lado, porque son gente realmente positiva, hace de una situación, pues bueno, un poco... Es decir, así, nos da una falsa realidad. Da una imagen ropa.